Estamos de regreso con más noticias señores y el partido revolucionario moderno sigue firme en su posición de renunciar del consejo nacional de la magistratura si el proceso de evaluación de los jueces de la suprema corte se realiza de manera pública como nos cuenta Wendy Hill esta posición la respalda la sociedad civil y otros profesionales del derecho veamos Esta tarde el consejo nacional de la magistratura volverá a reunirse para aprobar el reglamento de evaluación para los jueces de la suprema corte de justicia y dos miembros que pertenecen a la oposición van con su posición renuente de que la selección debe ser de manera pública garantizando la transparencia Nosotros hemos propuesto y de alguna manera hemos condicionado que las entrevistas sean públicas que no sean detrás de las cortinas como se ha hecho en otras ocasiones para que el país sea testigo de una elección en función de un reglamento que no es lo ideal para poder medir a los jueces de la suprema corte de justicia Otros sectores que siempre han llevado la voz cantante para que la justicia sea robustecida de jueces confiables ante la sociedad consideran el pueblo debe conocer a los participantes y evaluar su desempeño Lo que se trata en este momento es que la suprema corte de justicia y el poder judicial pueda recobrar la confianza que ha perdido y para recobrar la confianza necesitamos que el proceso de selección esté rodeado de transparencia Las entrevistas, los instrumentos de evaluación y los resultados de evaluación que debe ser un instrumento metodológicamente objetivo y científico Y que se expusiera el trabajo que los jueces han hecho públicamente para que la ciudadanía porque son jueces de todos los ciudadanos de la república puedan apreciar el trabajo que ellos han hecho y si ciertamente merecen o no permanecer en el cargo si lo han hecho con responsabilidad Para que no se preste a malos entendidos ni a que se usaron influencias sino que sean evaluados públicamente Pero no es la única petición, también cuestionan el hecho de que el juez Franz Soto pretenda continuar en sus funciones en la suprema mediante un proceso en el que él sería su propio evaluador El juez Franz Soto no puede participar en el proceso de diseño de los instrumentos de evaluación y al mismo tiempo ser evaluado, eso solamente es posible en una sociedad donde los niveles de democracia son precarios Los 12 jueces de 17 que conforman la suprema corte de justicia incluido su presidente Mariano Germán Mejía cumplieron 7 años de sus funciones el 22 de diciembre del pasado año En tanto los diputados, el partido de la liberación dominicana difieren sobre si se debe o no modificar la constitución de la república para permitir la reelección presidencial Conectamos con Xiomara Brito en directo desde el Congreso Nacional con las reacciones en torno a este tema Buenas tardes, adelante Xiomara Sí, gracias, buenas tardes Una posible modificación a la carta magna mantiene enfrentados a diputados del partido de la liberación dominicana Algunos que apoyan al expresidente Leonel Fernández aseguran no procede modificar la constitución para permitir un tercer mandato del presidente Danilo Medina Que no es posible por segunda vez en menos de cuatro años para favorecer un hombre, un candidato, un político, aún sea el presidente, compañero Danilo Medina Sánchez Estamos con testes, estamos claros, estamos seguros de que esa constitución de la república no va a ser reformada para eso se puede La constitución hay que defenderla a como de... Mientras diputados que apoyan al presidente Danilo Medina dicen que esperan que el presidente se pronuncie sobre el tema para salir en su apoyo Porque hay gente que dicen que son de Danilo y otros que son danilistas, yo soy danilista El legislador que entienda que puede presentar un proyecto de ley para iniciar la reforma a la constitución, nadie puede impedirlo De su lado el presidente de la Cámara de Diputados dijo que se debe hacer lo que más convenga al país El presidente hablará en marzo y la organización política que se llama PLD tomará las decisiones que aconseje el momento Siempre pensando en la nación, que es el centro de nuestro accionar político Recordamos que el expresidente de la república, Leonel Fernández, dijo que está librando una batalla para hacer que se respete la constitución dominicana Y agregó que en el fondo toda constitución establece límites en el poder para preservar la democracia Por el momento es toda la información desde el Congreso Nacional Retorno a los estudios Muchísimas gracias, Xiomara Ahorito Mientras tanto, ante la denuncia de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno sobre supuestas irregularidades en el manejo presupuestal de más de mil millones de pesos por la alcaldía de Santiago Ejecutivos de ese ayuntamiento catalogaron a esta de infundada Nosotros más adelante estaremos contándoles todos los detalles en cuanto a ese caso Mientras tanto, permanecen en estado crítico tres de los cuatro pacientes que están ingresados en el área de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora Mientras que ambientalistas entienden que los casos de estas explosiones seguirán ocurriendo por la falta de control institucional Veamos más con el Baña Flores El pronóstico de los pacientes Freddy Antonio Peña, Rodolfo Fuertes y Agustín Lunker de nacionalidad haitiana En edades de 36, 48 y 51 años de edad están conectados a ventilador en peora Los tres hombres recibieron quemaduras profundas de segundo y tercer grado Tres de ellos se encuentran en estados muy críticos bajo ventilación mecánica Los porcentajes de quemaduras de esos pacientes son 98, 95 y 93% respectivamente Todas las quemaduras son muy profundas De acuerdo a los médicos, las probabilidades de que estos puedan sobrevivir es muy poca Manifestaron que los pacientes reciben atenciones psicológicas Y son pacientes extremadamente críticos con una posibilidad de supervivencia muy baja El cuarto paciente es un paciente que está en mejor estado, tiene un porcentaje de superficie corporal menor de un 30% Los porcentajes son muy graves, son incompatibles con la vida realmente Y además tienen traumas combinados debido a la explosión Por ejemplo el paciente de cama 2, ese paciente tiene una fractura Que probablemente termine en una amputación si es que sobrevive De acuerdo a la ambientalista Luis Carvajal Los componentes tóxicos usados en el reciclaje de aceite de vehículos son dañinos Para el medio ambiente y la salud de sus habitantes está en peligro Liberando hidrocarburos pesados al ambiente que son fuertemente tóxicos Y son tóxicos en sentido general Te dañan los acuíferos con los que entran en contacto Pero también generan muy fuertes problemas de salud en la población De problemas respiratorios, problemas de carácter metabólico El hospital informó que el paciente Franklin Martínez de 24 años de edad Está estable dentro de su cuadro clínico Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del propietario De la empresa recicladora de aceite para vehículos Herantra Donde el pasado 14 explotó una caldera dejando un saldo de dos personas muertas Cuatro heridos Tres de estos se debaten entre la vida y la muerte Elvania Flores, Noticias Telemicro Esperamos que se esclarezca este caso Y por supuesto haya consecuencias para estas personas que murieron Y los demás que están heridos en muy grave condición de salud Cambiamos el tema El presidente del Colegio Médico Dominicano Wilson Roa Manifestó este miércoles que están a la espera de que precisamente tener una respuesta de las autoridades Por el caso de la reparación del hospital Padre Vigini Pero antes les contamos que fue aplazada para el próximo 21 de febrero la audiencia preliminar En contra de Gabriel Villanueva Quien está acusado de asesinar a su novia Andrea Celea Al lanzar de un octavo piso en un hecho ocurrido en septiembre del año pasado El pueblo completo está indignado, no solamente nosotros, el pueblo completo Porque ya está bueno, ya está bueno con todo Yo me siento muy indignado con la situación realmente Andrea era amiga mía desde muy pequeña Y realmente yo entiendo que el imputado tiene suficientes pruebas Para llegar al juicio de fondo Una estrellita, quien conoció a Andrea Sabía que Andrea era una persona alegre todo el tiempo Una niña que quería a los animales, quería a sus amigos Siempre brindaba apoyo Era una persona que no es lo que dicen de ella Nunca una persona tan alegre, con ese corazón tan grande Haría ese tipo de cosas y acusaciones que están diciendo sobre ella No es la realidad Sus familiares y amigos esperan caiga todo el peso de la ley sobre el imputado La Universidad Iberoamericana UNIVE firmó este jueves un acuerdo de colaboración Con el Colegio Médico Dominicano Con la finalidad de trabajar de la mano en actividades de formación médica Esto en beneficio del sector salud del país Esta firma de convenio tiene como objetivo Trabajar conjuntamente para fortalecer la formación académica en el sector salud Este encuentro estuvo encabezado por el rector de UNIVE El doctor Julio Amado Castaños Guzmán Y Wilson Roa, presidente del Colegio Médico En tanto pues el embajador de Venezuela aquí en República Dominicana Responsabilizó a Estados Unidos de manipular a los países para estos Desconocieran la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro Entiende que es un plan para desestabilizar a Venezuela Pero recordó que esa nación tiene sus propias leyes Y que nadie debe inmiscuirse Mientras que el historiador venezolano Manuel Carrero Califica de positiva la relación diplomática de Venezuela con República Dominicana Que hoy precisamente cumplen 74 años de establecidas Hemos visto en la personalidad del gobierno de los Estados Unidos a través de la OEA No vamos a hablar de la ONU, sino de la OEA Como de alguna u otra manera ha influido y ha presionado una serie de países Para que de alguna forma, como los países del Grupo de Lima De alguna u otra forma al versen al proceso revolucionario Al proceso de nuestro país En el cual de alguna u otra forma se viene desarrollando Como un sistema político diferente al tradicional desde 1999 Lo que descubrimos es que prácticamente somos vecinos Y que el mar Caribe no nos separa sino que nos une Así nos unió a través de las piraguas y a través de las embarcaciones Durante el poblamiento taíno y el poblamiento a origen En tanto se recuerda que el gobierno dominicano se unió a los países Que desconocen el gobierno de Nicolás Maduro Una comisión de cultura de la Cámara de Diputados Recibió al embajador dominicano de la UNESCO José Antonio Rodríguez Quien habló sobre el proyecto de ley de mecenazgo cultural Que promueve incentivos a las empresas que inviertan en cultura El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho Aseguró que este proyecto tendría prioridad en la Cámara de Diputados Vamos ahora al plano internacional Y un testigo del caso del narcotraficante, el Chapo Guzmán Asegura que este pagó millones de dólares en sobornos Anabel de la Rosa Con esta y otras informaciones internacionales de hoy adelante Muchísimas gracias, buenas tardes El Chapo Guzmán pagó 100 millones de dólares en sobornos Al expresidente de México, Enrique Peña Nieto Dos meses antes de jurar su cargo Es la acusación que ha lanzado el exsecretario del narcotraficante Alex Cifuentes Que trabajó junto a él entre 2007 y 2013 Joaquín Guzmán habría realizado el pago en octubre de 2012 Y a través de un intermediario que identificó como Comadre María El colombiano Alex Cifuentes ha detallado que Peña Nieto Fue quien contactó con el Chapo Para pedirle 250 mil dólares A cambio de suspender su búsqueda internacional El testigo concretó sin embargo que no fue testigo de ese alegado soborno Sino que fue el propio capo de la droga El que le contó los detalles de la supuesta operación El juicio contra el presunto líder del cártel de Sinaloa Se inició el pasado 14 de noviembre Con acusaciones de sobornos pagados A funcionarios de los gobiernos de México, Colombia y Ecuador Tras casi 20 horas de asedio Las fuerzas de seguridad pusieron fin este miércoles Al ataque del grupo islamista somalí Al-Shabat Contra un complejo hotelero de Nairobi, Kenia Que dejó al menos 14 muertos Un atentado suicida contra las fuerzas de la coalición anti-yihadista Liderada por Washington en Siria Reivindicado por el grupo Estado Islámico Causó hoy al menos 15 muertos Según medios locales, dos soldados estadounidenses Habrían perdido la vida y otros dos más habrían resultado heridos A consecuencia de la explosión Cientos de hondureños cruzaron ayer a Guatemala Al romper un cerco policial en una nueva caravana Que se dirige a Estados Unidos Los migrantes debían presentar por ante las autoridades migratorias Un documento de identidad para cruzar la frontera Pero se saltaron esa exigencia Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Firmó un decreto que flexibiliza la posesión de armas de fuego Una de las principales promesas de campaña La legislación actual permitía la tenencia de armas A mayores de 25 años sin antecedentes penales Con una ocupación lícita Probada capacidad psicológica para su uso Y que justificasen su necesidad Lo cual se mantiene en el decreto Que aún así relaja los requisitos Y amplía el espectro de potenciales compradores de armamento Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza Que el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa Y que el arma pase a ser un factor inhibidor Para los delincuentes Esto en el bloque internacional Que tengan todos Feliz resto de la tarde Desde la pausa les decimos Cómo avanzan las discusiones Para aprobar un nuevo código laboral Además, por qué protestan En la comunidad Hawái de Monte Plata Y el regreso de la pausa Comercio en calle El Conde Aumenta un 28% en temporada de Navidad Además, se dinamiza el turismo Con la llegada de nuevos cruceros Todos los detalles al regreso no le cambien